Y sepultaron todito este amor, voy a olvidarte. Ya nunca más te iré a buscar, aunque yo sepa dónde estás. Ya no vuelvo a rogarte, ya no vuelvo a rogarte, ya no vuelvo a rogarte. Es que me está fallando el programa, compadre. Ya no vuelvo a rogarte. Ya no vuelvo a rogarte, ya no vuelvo a rogarte. ¡Salud! ¡Tú no supiste valorar todo lo que te supe amar o dar, ¿verdad? ¡Dar, dar! ¡Dar, dar! ¡Tú no supiste valorar todo lo que te supe dar! ¡Todo lo que te pude dar! ¡Te pude dar, eh! ¡Todo lo que te pude dar! ¡Todo lo que te pude dar! ¡Y me cansé de amarte! ¡Tú no supiste valorar todo lo que te pude dar! ¡Tú no supiste valorar todo lo que te supe amar o dar, ¿verdad? ¡Te pude dar todo lo que te supe amar o dar, ¿verdad? ¡Te pude dar y me cansé de amarte! de amarte, de amarte, de entregarte Mi sueño, mi amor sin medida Me cansé de amarte Ok, me cansé, me cansé Me cansé de entregarte mis sueños Y mi amor, y mi amor Arte De entregarte mis sueños Y amor, y amor sin medida Y amor sin medida De amarte De entregarte mis sueños Y amor sin medida Me cansé de amarte Arte Me cansé de amarte Y me cansé de amarte De dar y me cansé de amarte Y me cansé de amarte De lidiar con tu orgullo Y tus tontos caprichos Como una chiquilla Con tu orgullo Y tus tontos caprichos De lidiar con tu orgullo Y tus tontos caprichos Como una chiquilla Me cansé de amarte Marte Me cansé de amarte Y es por eso que voy a olvidarme de ti Y para siempre Te deseo lo mejor Y esta vez digo adiós Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Y esta vez Les digo adiós Me cansé hasta de verte Me cansé Me cansé Me cansé Les digo adiós Me cansé Hasta de verte Está de verte Te注 eso ac hören Y banks Me cansé de arat Me cansé de arat Us ha Gracias.